Hola, una entrega más de la cobertura del Festival de Cine Tesalónica para Ibero 90.9 en su año 9 y para el cine ahí. Mucho movimiento, mucho viento, solecito en el puerto, atrás a mi izquierda la Torre Blanca, símbolo de la ciudad y lugar fundamental para entender esta metrópoli del Egeo. Se presentó el día de ayer Canícula de José Álvarez, la primera de las películas mexicanas que están en concurso. Una cinta muy interesante, una película con un ritmo muy particular que nos va seduciendo poco a poco, que nos va llevando a través de una fotografía impecable a conocer la vida del Totonacapan allá en Veracruz, a acercarnos al rito y a la magia de los voladores de Papantla, pero también a la tierra, también al agua, también al barro, también a la artesanía, a muchas cosas que proponen un retrato muy interesante, que proponen un retrato muy diferente y que construyen una imagen de país hacia el extranjero muy distinta de la que tienen hoy en el mundo entero de nosotros los mexicanos. celebramos la presencia de José Álvarez por acá, platicamos ayer con él, un personaje también muy especial, muy particular, un sospechoso común de estos medios radiofónicos, también alguien que tuvo mucho que ver con algunos proyectos que fueron muy exitosos en la radio hace algunos ayeres, y bueno, amigo cercano, conocido cercano de muchos de los que colaboramos hoy en Ibero 90.9, como parte de la jornada de ayer también, otra cinta muy interesante, otra cinta que construye a través de la relación del documentalista con su cámara y de esta complicidad y esta simbiosis que se va formando, algo muy muy interesante, cinco cámaras rotas, se llama la película, dos directores, un palestino, un israelí, y un retrato muy llamativo, muy diferente del conflicto palestino-israelí y de lo que sucede en los territorios ocupados. La verdad, sorpresiva e impresionante esta película, que es parte de lo más sabroso y de lo más llamativo de la jornada del día de ayer, acá en el Festival de Cine de Tesalónica. Se me está acabando el 20, ya pronto regresaremos para allá a México, pero les mando un abrazo muy fuerte y nos seguimos viendo por aquí en esta cobertura especial para Ibero 90.9 en su año 9 y el Cineí desde la segunda ciudad más importante de Grecia, Tesalónica. Saludos, bye.